Estamos en busca de la llamada casa de los gatos. Yo vi un video aquí en internet y algunas publicaciones que dicen que hay una casa donde viven un chingo, un chingo de gatos. ¿Cuál es la calle Guillermo Prieto, jefe? Estas calles te digo que están como bien solitarias, como que no se mueve mucha gente. Vamos a cruzarnos para allá porque estoy viendo unos morros ahí enfrente. Estamos en busca de la llamada casa de los gatos, que está sobre Guillermo Prieto. La calle Guillermo Prieto. Supuestamente tenemos que buscar la calle Emiliano Zapata para llegar. Ya que no sé dónde está. La vi en un video, en algunas publicaciones de internet. Pero no sé exactamente dónde se encuentra. Entonces ahorita vamos a ver si llegamos a la calle Guillermo Prieto. Ahí se ve el turibús en el fondo. No sé si sea esta calle, no sé cómo se llama. Es que no, no marca por ningún lado cómo se llama la calle. Andamos en el centro. Ando en busca de una casa. Una casa que está abandonada. Que está infestada de gatos. Tiene decenas de gatos en su interior. Entonces ando buscando la calle. Para ver dónde exactamente está. Y a ver si todavía están los gatos. Porque yo vi un video aquí en internet. Y algunas publicaciones. Que dicen que hay una casa donde viven un chingo, un chingo de gatos. Pero son publicaciones de hace como ocho meses, seis meses aproximadamente. Entonces no sé si todavía están allí. O ya los quitaron. Ya se los llevaron. Entonces vamos a ver si la encontramos. La llamada casa de los gatos. A ver si todavía está. Para que salga este video bien. Y pues si no, pues igual lo voy a subir. Pues qué tiene. Y pues nada, vamos a buscarlo. Ahorita voy de camino. No sé exactamente dónde está. Espero no perderme. Ahorita vamos a ver si estamos con la calle. Con la casa. Y a ver si todavía tiene gatos. Vamos por esta calle que no sé cómo se llama. Yo buscaba a la Emiliano Zapata. Pero ninguna tiene nombre. Y el Google Maps me dejó a medias. Porque se me acabaron los datos. Ya se ve un poco tétrico, ¿no? Esa casa abandonada. Muchas casas abandonadas aquí de época. Que no les han dado mantenimiento. Y pues nada, vamos a ver si encontramos. La llamada casa de los gatos. La casa de los miches. Ahí va el turibús, mira. El autobús turístico de la ciudad. Hubiera agarrado ese para llegar más rápido. Lleva gente. Normalmente no lleva mucha gente. Pero supuestamente te dan un tour. Te dan un tour por el centro. Y te llevan hasta lo que viene siendo. Ahí en un lado del estadio. A un lado del estadio de León. Y ahorita vamos a ver si encontramos la casa de los miches. Ya próximamente verás un video de eso. Acerca de eso específicamente. Ahorita vamos a ver si... A ver si damos con esa casa. Porque está muy... Tétrico para acá. Está medio abandonadón. Como que ya no hay mucha gente para estos lados. Y estamos adentrándonos a lo que viene siendo. La colonia San Juan de Dios. Y pues vamos para allá. En caridad de Dios que... Salgamos con bien. Vamos a darle a ver qué onda. A ver qué... Te digo que el mapa me dejó a medias. Se me terminaron los datos. Y ya no me dejó cargar. Y no vi exactamente dónde era. Había visto que era sobre la calle Emiliano Zapata. En esquina. Con Guillermo Prieto. La cosa es que aquí las calles no tienen nombre. Entonces. A ver. Si, está Emiliano Zapata. No, si estoy bien. Es Emiliano Zapata. Entonces yo creo que es... Si es la otra. La otra cuadra. A ver. Nosotros vamos por aquella calle. ¿Cuál es la calle Guillermo Prieto, jefe? A dos cuadras. ¿A dos cuadras? ¿Por aquí? A ver, no. Espérame. Guillermo Prieto. No, es aquí en la esquina. ¿Es la otra calle que sigue? Sí. Ándele, gracias. A la... Yendo aquí para ahí a la izquierda. Ajá. Ándele, gracias. A ver. Ya nos ubicaron aquí. Vamos a ver si... Si damos... No, si era la siguiente calle. Íbamos bien. Íbamos bien. En lo que viene siendo la... La Guillermo Prieto. Vamos a ver si de casualidad... Si de pura casualidad... Tiene todavía gatos la casa. Y a ver si no la han ocupado o la han destruido. Eh... Pero... Ojalá, ojalá que no. Ahorita vamos. Entonces sí íbamos bien, eh. Sí íbamos bien en la siguiente calle. Porque ya de esa a la siguiente... Es el boulevard. Eh... No me acuerdo cómo se llama ese boulevard. Pero... Pero sí ya es un boulevard. Entonces ya no puede ser esa calle. Supuestamente es por aquí la calle. Pero... Eh... No sé. Precisamente. Debería de... Porque... Creo que sí ubico. Más o menos. Pero como te digo, no sé. Si la casa todavía está abandonada. O... Eh... Ya está habitada. Entonces vamos a... Acercarnos un poco. Lo que pasa es que sí hay un chingo de carros parados. O sea, no sé. Sí ya. Ya ubiqué la tienda. Más o menos. Ya ubiqué dónde... Dónde se encuentra. Para... Eh... Veo la casa. Ya vi la casa. Ya la vi. Estamos... Justo enfrente. Pero tiene un carro enfrente. Entonces yo creo que no vamos a poder... Grabar. No. Tiene un carro enfrente y ya está abierta ahí. No. Está cerrada. Pero no veo ningún gato. No veo gatos. No hay ningún gato. Supuestamente es en esa casa. Donde... Se llenó de... De gatos. Estaba lleno de... De miches. Pero ya está... Ya está... Como desocupado. Yo creo que ya se los llevaron. Ya se llevaron los gatos. Y pues no quedó... Nada. Nada más está la casa abandonada. Falló este video. Lo siento mucho. Falló. Pero ya hace... Va a ser un año ya de eso. Que vi ese video. De que había supuestamente gatos en esa calle. Y pues... Fallamos la misión. No hubo gatos. Pero aquí te dejo unas imágenes. Unas capturas. Para que veas qué onda. De que sí había gatos. Estaba lleno de gatos esa casa. Y pues ya no hay. Ya no hay nada. Ya no hay ninguno. No hay ningún gato. Hubiera estado mejor que si hubiera gatos. Para mostrárselos. Yo creo que después de ese video que circuló en internet. Los adoptaron o algo. Pero sí había... Había muchísimos, muchísimos gatos. Y pues... Así está el asunto. De hecho, una persona les daba de comer. Los alimentaba. Una persona alimentaba a los gatos que estaban allí. Que vivían allí. Y así está el rollo. Fallamos la misión de los gatos. ¿Por qué no me quedé mucho? Porque está bien sola la calle. Y hay mucho carro estacionado ahí. Frente a la casa. Que está abandonada. Entonces... Para no levantar sospechas de que crean que voy a hacer algo. Algo malo. Pues... Mejor no quedarse mucho tiempo. Y pues irse. Moverse. Rápido. Ahorita vamos a ver a dónde... A dónde caminamos para... Salir de vuelta. A lo que viene siendo... La calle Madero. Ahorita vamos por lo que es la calle Guillermo Prieto. Y pues nada. Fallamos la misión. Ya no hay gatos. Como te digo. Después de un año. Pues obviamente ya no iba a haber. Estas calles te digo que están como bien solitarias. Como que no... No se mueve mucha gente. Y... Se ven como descuidadones. Vamos a cruzarnos para allá. Porque estoy viendo unos morros ahí enfrente. Que... Están allí parados. Pues... Creo que ya se metieron. Entonces... Hay que ver a ver qué onda. A ver si no nos tuercen. Y nos roban. Te digo que... Están muy solas estas calles. ¿O qué te parece? Está chingón así, ¿no? La neta. Y ahorita que está como nubladito. Se ve perrón. Tiene buena estética estas calles. Que nada más es eso. Que si están solitarias. De noche. No sé que tan seguro sea caminar por aquí. Pero si así está el rollo. No encontramos gatos. Pero tenemos unas buenas tomas de la ciudad. Temui. Mira. O sea. Mira. Mira. Gracias por ver el video.